Y ahí al medio tenemos, de este otro lado de la zona, algo que se llama mitofondria, miren, aquí está. Estas rojitas que están aquí. Estas rojitas. ¿Y en el medio del señor que hacen las mitofondrias? ¿Qué hacen las mitofondrias, doctora? Respuesta no técnica. Sí. Pues son las que realizan el trabajo principal, ¿no? Y así. Ok. ¿Qué es lo que hacen las mitofondrias? Metafondrias también. Punto. Las mitofondrias son las que convierten lo que llega en energía. Básicamente les estoy diciendo que convierten la glucosa, ¿sí? Combinada con el oxígeno que nosotros necesitamos en ATP, en los estrifosfatos, y esto genera energía. Nosotros nos movemos y cada vez que yo me muevo, mi respiro y pienso, y mis intestinos están moviendo, yo sé, necesito de energía. Esa energía es la glucosa que nosotros, la ATP, que se crea en la mitofondria, y la mitofondria está en todas nuestras células y también las neuronas tienen mitofondrias. Es muy interesante. Si yo tomo el músculo de una persona que hace ejercicio y no la veo, y la reviso en el microscopio, y veo la cantidad de mitofondrias que tiene, me doy cuenta que hace ejercicio. ¿Por qué? Porque el músculo sabe que necesita procesar más energía, por lo tanto tiene más mitofondrias. ¡Qué curioso! ¿Nosotros podemos tener más mitofondrias en el cerebro? ¿Sí? Si lo usamos. Igual que el músculo, igual que el músculo, exactamente igual. Bueno, entonces, para el proceso de la memoria es muy importante ejercitar el cerebro para que tengas más mitofondrias y genere más ATP y más procesión energética. Pero te voy a dar unos datos más interesantes al rato. Bueno, nosotros tenemos en nuestro cerebro, al nacer, alrededor de 86.000 millones de neuronas. 86.000 millones de neuronas. Pero antes vamos a dar unos datos. ¿Perdemos? ¿Quiénes están entre los 35 y 40 años? Uy, sí, qué valiente. ¡Ay, lo despertamos! ¿Qué tal tienes? 31. 31, pero ya estás a punto de llegar. Ya estás a punto de llegar. Dale, muy bien. Entre los 35 y 40 años, promedio de los 38 años, comienzan un proceso de muerte neurona. De hecho, es el segundo de nuestra vida. El primero es en la adolescencia. Los adolescentes tienen algo que se les llama poda neurona. Se les mueren muchas neuronas. Eso hace que cambie su comportamiento. Hay cosas de las que no, no hacían, que ahora hacen. Y cosas que hacían y que ahora dejaron de hacer, por la poda neurona. Dímelo. Yo había leído que en la vida de una persona había tres momentos donde se notaba la vejez, por la muerte de células. Y sí decían que por ahí de los 18, los 35, y me parece que a los 60. 65 años. Esa es la tercera. Fíjense bien. Bueno, pues ahí les va. A partir de los 38, 35, ¿vale? Cuando pagas las peritas de tu estúpido pastel. Comenzaste con un proceso de muerte neuronal de 5.000 a 15.000 neuronas diarias. ¿Qué tal, no? Oye, a ver cómo le hacemos entonces para que no nos mueran tantas neuronas. No. ¿El estilo de vida? El estilo de vida.